El perrasco, el perrasco, el perrasco, el perrasco 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 El perrasco, el perrasco El perrasco, 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 el perrasco, el perrasco Cuando suene el llamado es la cumbia de Agueta Lo que quiero es una negra que me sepa acompañar A bailar esta cumbia para que provoca amanecer En el rato Me la invitaba, me la engaña para beber Aquí viene la negra con su pañuelo colorado Esa es la que yo quiero Porque se sabe bailar Cuando suene el llamado es la cumbia de Agueta Lo que quiero es una negra que me sepa acompañar A bailar esta cumbia para que provoca amanecer En el rato, me la engaña para beber Aquí viene la negra con su pañuelo colorado Esa es la que yo quiero Porque si sabe bailar Conquecita me baila, conquecita me baila El berraco de la cumbia